Lo que vamos a hablar a continuación básicamente son predicciones, nuestras son teorías y recuerdo, nada de esto es oficial y nada de esto es esto simplemente es nuestra opinión personal sobre The Acolyte. La colita. Y decimos la colita puesto que nuestra querida Leslie, que es la sonar guionista jefaza de la idea del concepto de La Acolyte, lo confirmó ciertamente, recordemos que llamamos querida Leslie porque por fin nos traen a los Sith en Live Action. O eso esperamos, porque yo sigo teniendo el miedo aquí detrás de mi cabeza de que me van a hacer la de siempre, de no, esto va a ser de los malos, esto va a ser del lado oscuro, hoy mira el lado luminoso. Que son los buenos. Claro, siempre me lo hacen, siempre tío. Entonces, The Acolyte, y esto básicamente son teorías sueños húmedos por nuestra parte y básicamente lo que esperamos de esta serie. Bien, recordamos que, como bien has dicho, Tony va a ser la colita, pero esto no implica absolutamente nada con unos rumores que he visto por internet diciendo que va a ser una serie donde van a ser todo mujeres, ¿vale? Porque como la protagonista va a ser una mujer, la showrunner es una mujer y va a ser... ¡todo van a ser mujeres! No, ¿vale? Simplemente la protagonista va a ser una mujer y obviamente va a haber mujeres en algún momento, pero también va a haber hombres. Creo que hay mucha gente por ahí, por el mundo oscuro de internet, que tiene miedo a las mujeres, ¿no? O algo así. Sí, básicamente sí. Una ocasión extraña. No tiene sentido, pero sí. A ver, que vamos a ver Seeds, que es lo que importa. Eso esperamos, recordamos que The Acolyte se fundamenta en el final de la Alta República, ¿vale? Unos... ¿qué dirijo? Entre 70 y 50 años antes de las Precueras. Claro, que supone la crisis de esa era gloriosa de los Jedi, entonces si hay una crisis tiene que ser por algo, ¿no? Claro. Y ya que al parecer de momento en la Alta República no tenemos Seeds, digo, parece porque aún no se ha hablado absolutamente nada, ¿vale? Tenemos a los Nihil y tenemos otras historias. Necesitamos algo que traiga de vuelta un poco el lado oscuro, ¿no? Entonces The Acolyte se supone que va a trabajar un poco en ese sentido, ¿vale? Con una o bien Padawan Jedi o bien Caballera Jedi. A lo mejor incluso Maestra Jedi, nunca se sabe. Que se va a involucrar con el lado oscuro. Esto entra un poco a coalición con algo que estábamos hablando en otro vídeo, ¿vale? Que os colgaré, como siempre, en alguna de las esquinas. Con el tema de que, bajo nuestro punto de vista, y si quieres ahora lo construyes tú un poquito más, Tony, vamos a tener... se va a descubrir un holocrón, seguramente, ¿vale? Alguien encontrará un holocrón con la presencia de... y esto es un poco con la teoría de nuestro queridísimo Darth Bane. Recordemos que ahora bien es uno de los Maestros Sith más importantes que estuvo en Leyendas, que se volvió al canon, se dice que iba a seguir acercando. Recordemos que también en el Path of Two, ¿no? La regla de dos es prácticamente un concepto que trae él, que retrae, ¿no? Porque todo lo demás previo es Leyendas, aunque se hablaba ya de arreglados mucho antes, pero a partir de él es cuando se establece arreglados. ¿Sigue pensamos que va a ser el concepto de holocrón? Puesto que nos trae un poco raro, ¿no? La cronología, ¿no? De que un Sith tan importante esté ahí en la sombra ya... Es lo que te digo, o sea, en ningún momento se ha confirmado que vaya a aparecer... o sea, que Darth Bane vaya a estar aquí, pero nosotros consideramos que es la opción más lógica. Entonces, en este espacio tan corto de tiempo, consideramos que es la forma de cuadrarle. Claro. En fin y al cabo, recordemos que muy recientemente, tanto en Revers como incluso en las nuevas películas, los holocrones Sith están ahí. Y hay lugares de culto, igual que están los templos Sith, están los templos Sith. Tenemos la suerte, para mí no para nada, de haberlo visto muy recientemente en la octava o la novena película. Y yo creo que van a tirar por ahí, sobre todo. No sé si será un templo o más específicamente una zona de tumbas, ¿no? Del recanonizado Corriban. ¿Cómo era el nombre del nuevo planeta? ¿Tú crees que empezaremos en Moravan? ¿Tú crees que encontrarán el holocrón en Moravan? Llegarán. Llegarán. Y yo lo que más me espero, sobre todo si hablamos de una Jedi al uso, ¿no? Que al final suponemos que se acabará convirtiendo en un Jedi caído. Lo más normal es que, ya lo hemos visto mucho, son ciertos planetas y ciertos lugares que con esa atracción hacia el lado oscuro sea lo que le haga a ella interesarse de forma directa o indirecta, ¿no? Puede ser que simplemente se vea atraída, interesada, ¿no? Como tal. Pero pensando en esa época Jedi de la Alta República, no me sorprendía tampoco que sea por mero conocimiento, ¿no? Que no sea una atracción por la propia energía, sino por el conocimiento de que hay algo más allá de los Jedi. Y eso te lo puedo confirmar, ¿vale? Porque en The Light of the Jedi se nos empieza a hablar un poco de que estamos en una época de investigación, ¿vale? O sea que hay ciertos Jedi que tienen mucha más tendencia a explorar, ¿vale? Y a investigar con el uso de la fuerza. Entonces, claro, si estamos hablando de una Jedi que de repente encuentra un holocrón o encuentra unos textos o cualquier tipo de cosa que hacen un poco más de referencia a un uso de la fuerza que no es tan habitual, ¿vale? Claro que es desconocido, al fin y al cabo, para ellos. Claro, no me extrañaría que investigando, ¿vale? Diga decir que se torciera, no sé que se torciera, simplemente que se tirase más hacia el lado oscuro. Como bien dices, por una cuestión de aprender. Y de explorar. Estamos acostumbrados a la idea de que, ¿no? Es que el lado oscuro que haces someterte. Venga, vale. Sí que en muchos sucesos se da cual, pero porque hay una persona usuaria del lado oscuro que está sometiéndote a ti, más que por otra cosa. Más que una atracción innata, ¿no? También la fuerza luminosa también te atrae. Claro. En ese sentido. Lo que sí considero que sería bastante lógico, ¿vale? O por lo menos suena lógico dentro de mi cabeza. Es que esta persona, ¿vale? Esta Jedi, encuentra estos textos, este holocron, este lo que sea. Empiece a investigarlos. Son los propios Jedi, suponemos que su maestro, ¿vale? Si suponemos que ella sea una padawan. O incluso siendo como si fuese una caballero Jedi. O sea, o bien su maestro, o bien el propio consejo, descubra lo que está haciendo e intente pararla. Y ella sea la que diga, no me vais a tocar las narices. Exactamente. Eso además nos recorrería mucho a la escena del encontronazo de Luke Skywalker con Kylo Ren, ¿no? Bueno, con Antiguo Ben Solo. Traería también, sería una forma de hacer nexos, ¿no? Es decir, cuando sometes una presión a una persona que tiene ya una tendencia o una afinidad, ¿no? O unos conceptos que no son los tuyos, puedes generar justo el efecto rebote. Pues sí. Tampoco sé cómo cuadrarían todo esto nuestro, que también queridísimo y rumoreado, Sheev Palpatine. Es que lo de meter a Palpatine ahí es complicado. Cronológicamente está cogido con pincicas, suponiendo que él conociese en algún momento a Plagueis. Y realmente la historia del tema de Plagueis sea real. Exactamente. Yo no creo que descarten a Plagueis, aunque quitaron todo el tema de leyendas, desapareció. También podemos tener en cuenta que Plagueis, cuando se nos ha dicho que... Bueno, sí se nos ha dicho que es su maestro, con lo cual es concepto neutro o masculino, pero se podría... ¿Y la cólita Plagueis? Claro. ¿Habías pensado en eso? No, realmente no, pero sí que se me había pasado por la cabeza durante medio segundo. O, en su defecto, finalmente la cólita conozca al propio Plagueis y sea Plagueis quien le enseñe los caminos del lado oscuro y sea un primer aprendiz de Plagueis o un aprendiz previo a Sheev Palpatine. De ambas cosas yo creo que podrían. Quizá sea más emocionante que la propia colita fuese Plagueis. Sería más emocionante para mí. Le veo un problema a eso y es que la propia versión que tenemos de Plagueis en leyendas no es humanoide. Es que ya no solamente cambiar el género, sino cambiar la especie de este personaje. Ya hay que atenerse, yo creo, a lo que se conoce como canon actual de las precuelas. Y lo que se conoce es que es o género neutro o masculino. También, si tenemos en cuenta que puede ser una mala traducción o traducción en vivo, por ejemplo, si dices master en inglés, saluda a todos los géneros. Entonces, si lo trabajaron en castellano como maestro, se puede meter por ahí. En fin y a cabo, en inglés, si dicen master, no aseveran un género concreto. No, pero creo... Es que podría ser perfectamente. Yo espero sinceramente que aparezca la figura de Plagueis, pero no necesariamente en este sentido. Estaría muy bien que sea el que guiara a esta persona en algún momento determinado. O que se supone que tuviese algún tipo de contacto. Considero que si vamos a ver a Plagueis, este momento sería un momento perfecto para verle. Pero no considero que la acólita sea Plagueis. Hombre, claro. A ver, estaría genial, ¿no? Porque me rompería la trama, pero lo más sensato sería eso. O lo que más tenía más sentido, perdón. Sería Plagueis contra Acólita. Acólita, como tú temes, temes mucho. Acólita desaparece, se vuelve al lado luminoso. Una redención ahí en la fuerza. O se vuelve tipo Qui-Gon Jinn, un poquito de la fuerza viva, que también podría ser. Eso me aceptaría más, pero te digo, me da mucho miedo. Me da mucho miedo la regresión al lado luminoso. Bueno, mira, a mí me molaría eso. Una persona que ha tocado... Como el que tengo aquí detrás, que toca los lados de la fuerza y definitivamente se da cuenta que todas fallan, ¿no? Que no es ni una ni otra. Vale, pero es que eso lo acepto, ¿vale? Porque efectivamente sería una forma más cercana a Qui-Gon, más cercana a ese concepto de los Jedi grises. Pero no el rollo de empiezo a tontear con el lado oscuro, me adentro más de lo que quiero. Un poco lo que pasó con Ezra en Rebels, ¿vale? Se me va un poco de las manos y vuelvo completamente al lado luminoso. Eso es lo que no quiero. Que se quede a medio camino como un Jedi gris, vale, lo acepto. Ezra te dio ahí unas posibilidades que todos nos quedamos. O sea, yo cuando empecé a verle ahí en el lado oscuro dije... Y luego medio capítulo más tarde se vuelve al lado luminoso y dices... Adiós. Sí, duro un poquito. ¿Qué ha pasado? La colita. Diacolite. Creo que hasta aquí nuestra teoría al respecto. Sí. Queremos las vuestras. Sí, efectivamente. Queremos vuestras opiniones, queremos vuestros comentarios, queremos lo que... ¿Qué pensáis? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la trama de Diacolite? Yo, sinceramente, una de las series que más interés me suponen de la nueva tirada de series de Star Wars. ¿Recuerdan la fecha aproximada para Diacolite? Mierda. Sí. Y sobre todo para tener en cuenta quienes estáis un poco... No aburridos, sino que los que tenéis un poquito de ganas de ver el lado oscuro más allá de los conceptos de top villanos y pro, ¿no? De todo relacionado con Palpat Invader. Yo creo que estaréis un poquito como nosotros, diciendo hype, hype, hype. Y también con los temores de aquí, Dean, de... No, es que volver al lado luminoso seguro. Porque ya lo hemos visto en casi todo. Sí. No tenemos fecha. No tenemos fecha, ¿no? O sea que a partir de 2024 veremos. Tú, échale. Tardará. Prefiero que tarde, ¿eh? Prefiero que no tardar demasiado que nos dejan con el hype y el mono. Lo bueno es que nos contrará rumores y tenemos muchos vídeos de rumores acerca de Colite. Oh, sí. Oh, sí. Pero bueno, hasta entonces ya sabéis. Nos podéis encontrar aquí, nos podéis encontrar en cualquiera de las redes sociales, nos podéis encontrar en Twitch. Y ya sabéis, darle al like, suscribiros, comentadnos o hacer lo que os dé la gana. Y hasta entonces... Que la fuerza se acompañe. Gracias. 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 Gracias.